Mientras tanto en otro lugar, Genetic City, señor, Superman X ha muerto en día, Overkill, uno de los que sabe, compensa, perfecto, saben si saben, Biggie sigue viva, pregunta la humanidad, no lo sabemos, señor, después, que explotó su hogar, no pudimos ver nada más, decía Overkill, debemos apresurarnos si queremos exterminar a los humanos de una vez por todas, hablaré con diálogo, pero por el momento, dejaremos que las cosas marchen por sí solas. Mamá, ya llegué. Cyberpunk, ¿me puedes decir dónde andabas? Me llamó Darwin, me dijo te escapaste en el laboratorio. Ya lo sé, pero cuando estoy en el laboratorio de mi papá, muy incómodo está ahí, por eso me fui al laboratorio y no le avisé a Eva y Darwin, nunca conocí a mi padre, y no soy tan fuerte como papá y tú. Estaba preocupada por ti si algo te hubiera pasado. Además me recuerda a mí cuando incómodo y asustada, junto a seres fuertes y verpunk más fuerte como tu padre, eso no cambiará nunca. ¿Eh? ¿Esta sensación? Mamá, sentiste algo extraño también, ¿cierto? Por supuesto que sentí una energía bastante rara, pero algo que me preocupa un poco es energía más parecida a magia. ¿En serio? ¿Y por qué te preocupa un poco de magia? Porque esa magia pertenece bastante a Diablo. Entonces eso solo puede significar problemas. Gracias. Gracias.